Hola Fútbol Fanáticos, estamos acá con la previa por Copa Libertadores por el grupo 6 entre San José de Bolivia y Tigres, los dos punteros del grupo. Recordemos que está Tigres puntero con 4 puntos, San José de Bolivia tiene 3, Juan Aurich 3 y el último River con un solo punto. En la primera fecha Tigres le ganó 3-0 a la Juan Aurich y en la segunda empató 1-1 en condición de visitante en la cancha de River y el San José de Bolivia le ganó a River 2-0 y en la segunda fecha perdió en condición de visitante contra el Juan Aurich 2-0. Pero veremos si se puede hacer fuerte en la altura el equipo del San José, si gana hoy Tigres ya prácticamente está clasificado porque ganarle a Tigres allá en México es imposible. Así que si gana hoy Tigres yo lo veo clasificado ya, entonces los otros 3 equipos, el boliviano, el peruano y el argentino que está muy relegado en un solo punto después de dos fechas. Jugarán por una posición más. Se considera que Tigres le va a ganar al San José allá o mínimamente va a sacar un empate. Así que bueno, veremos cómo se da el partido. Se va a jugar en el estadio Jesús Bermúdez, allá para los dirigidos con Clausen, 3.702 metros de altura sobre el nivel de mar. El San José boliviano va a ir con Carlos Lampe, Ariel Juárez, Luis Torrico, Arnaldo Vera, Delio Ojeda, Ricardo Verdugues, William Wilder Zavala, Mario Obando, Miguel Loaiza, Abdon Reyes, Miguel Orbé, Néstor Clausen, el técnico. Y el Tigres con el patón Guzmán, Newell Guzmán de excelente actuación en la cancha de River. Muy buen arquero, muy sobrio. Sobrio no, digamos, muy seguro. Sobrio no es, al contrario. Bueno, Newell Guzmán, como dijimos, José Arturo Rivas, Hugo Ayala, Jorge Torres, Israel Jiménez, Damián Álvarez, Egidio Arevalo Ríos, Edgar Lugo, Hernán Burbano, Ubaldo Luna, Esqueda, el Ferretti, el muy buen entrenador que tiene Tigres. Pero Tigres tiene la particularidad de jugar de una forma de visitante y otra de local. Le tocaron dos de visitante, después le van a tocar dos de local. Cuando vayan a jugar allá, te quiero ver. El árbitro va a ser Andrés Cuna, de Uruguay. Jesús Bermúdez, el estadio. Como dijimos, a 1.702 metros de altura sobre el nivel del mar. Hay que respirar ahí. Pero en México están más acostumbrados a manejarse con la altura. Porque hay lugares también que hay altura en el mismo torneo mexicano. Ahora 21 a 15 local. 22 a 15 acá de esta zona. Va a ser un partido clave para el futuro del grupo 6. Así que si gana Tigres ya prácticamente está clasificado. Y si gana Jan José, cuidado. Que puede ser otro de los clasificados también. Porque después tiene que ir Juan Aurich a jugar allá y le puede llegar a ganar. Y puede sacar algún puntito más. Cuidado. Así que los enfrentan los punteros del grupo 6. Veremos qué pasa. Bueno, abajo tenés para suscribirte al canal. Y también podés acceder a la web. Donde dice visita la web. Entrás en la web. A la derecha de arriba dice acceder. Cliqueás ahí. Podés loguearte con cualquier red social que tengas. O con el mail. Y podés empezar a subir información. Se te abre una plataforma. Vos podés subir videos. Podés subir notas. Escritas. Fotos. Lo que vos quieras. Lo que creas que cualquier otro fútbol fanático le pueda interesar a nivel mundial. A cualquier lugar del mundo. De cualquier equipo. Mientras que sea futbolero. La noticia futbolera, por supuesto. Le desinteresa. Gracias por estar ahí. Nos vemos en la próxima. Chau.